Buenos días, cuarta etapa, hoy tenemos a Menal Santiago de Compostela, 15 kilómetros, un paseíto y el único hándicap que tenemos hoy es la lluvia, porque hay un día súper súper gris y el cual creemos que nos vamos a mojar un poquito, pero bueno, es lo que hay, estamos en Galicia y tenemos una gana de llegar a la catedral locas. A todos les duele algo, a mí me dolía estos días la rodilla un montón, pero hoy estoy perfecto, perfecto para llegar. Ah, es verdad, y nos llevamos la mejor ropa del mundo, que es la oficial del Shacobeo, del Shacobeo 21-22, que os voy a dejar por aquí su Instagram y debajo, si pincháis aquí, tenéis la web original, la oficial del Shacobeo. Ahora sí, últimos metros, por aquí ya estamos en Santiago, mira qué bonito, por favor, ¿qué tal? Estamos aquí, ¿eh? ¿Qué tal? Y por fin llegamos. ¡Aquí estamos en Santiago, la catedral más bonita del mundo! ¡Hala nuestro pelo! ¡Aquí estamos en Santiago!